Buenas tardes desde el Polideportivo Municipal de Coín... ...ya estamos aquí, de vuelta en el descanso... ...Unión Deportiva Coineña 2, Alcalá 5... ...una primera parte que parecía que era el final del partido... ...muy intensa, muy... ...corriendo para arriba, para abajo, balones perdidos... ...hemos tenido una superioridad de 4 para 3... ...la cual no la hemos aprovechado... ...y bueno, ahí está el marcador... ...no hemos podido aprovechar el 4 para 3... ...como bien digo, Juanqui, ¿qué pasa? Muy buena, pues sí, el 4 para 3 no hemos conseguido materializar... ...no hemos metido ningún gol... ...y bueno, después ya, después del penalti que hemos marcado... ...tampoco hemos podido aprovechar ese... ...ese punto que hemos conseguido para recortar ventaja... ...y encima nos han metido 2, no solo 1 siquiera... ...y además con cosas que habíamos hablado antes, con la estrategia... ...efectivamente... ...yo, ya te digo, yo hubiera preferido... ...irme al descanso con la mínima ventaja... ...sí, sí, correcto, totalmente, con un 2-3... ...hace lo que la mente le puede, total... ...a la derecha de sus imágenes... ...la Unión Deportiva Coneña con... ...pantalón blanco, comiseta blanca, con... ...mangas amarillas y a la izquierda de sus imágenes... ...alcalá, con un verde oscuro... ...y va a comenzar la segunda parte... ...con Correa, Dani, Alon y Ángel... ...y Ángel, y Adri la portería... ...por parte de Alcalá, Emilio, Dani... ...Chicho y Manu Orellana... ...Manu Orellana que de lejos, que yo veo poco... ...se parece a Carvajal, vamos... ...sí, sí... ...y también es un jugador con bastante experiencia... ...en categoría superior incluso... ...efectivamente, que no semos qué... ...que es solamente una pequeña broma, ¿vale? Sí, sí... Bueno, Alon, Alon sobre Correa... ...Correa lo rodean dos... ...balón para Ángel, Ángel la pisa... ...busque a compañeros, le pone un balón largo a Dani... ...que no llega... ...no llega, pero era muy buena la intención también... ...buena intención... ...balón para Alcalá... ...va Orellana, que pega fuerte... ...y balón directo que va a salir también fuera... ...alón que se ha metido por aquí, por el túnel este... ...por el pasillo... ...alón al saque... ...con Correa aquí... ...de apoyo... ...Correa... ¡Uh! Cuidado, ahí Correa... ...con el tiempo muy encima... ...mucho cuidado ahí... ...Dani... ...sobre Correa... ...Correa la pisa... ...ya lo rodea... ...busque a compañeros... ...cuidado, Orellana, Emilio... ...lo que intentaba... ...muy buen robo de Manu y Emilio... ...ha intentado un buen detalle, pero... ...por fortuna no ha entrado... ...Alo... ...Correa... ...Alo... ...Dani... ...la quiere poner fuerte... ...buena... ...buena Adri... ...yo te voy a decir una cosa... ...para ti... ...para Adri... ...la portería... ...tenemos bien cubierta... ...con vosotros, eh... ...nos llegan muchas ocasiones... ...sí, sí, es cierto... ...en todos los partidos... ...hemos tenido mucho trabajo... ...pues bueno, aún así... ...no ha sido... ...no ha sido suficiente... ...bueno... ...en Melilla... ...sobre todo... ...sobre todo al final... ...la... ...la ventaja que llevábamos... ...nos la supimos aprovechar... ...y nos costó los tres puntos... ...efectivamente... ...Correa la pone arriba... ...intentando buscar a Ángel... ...balón para Alcalá... ...al saque... ...Orellana... ...este sobre Chicho... ...Chicho, Dani... ...bueno ahí... ...Dani ha... ...ha agarrado un poco a... ...a jugador rival... ...pero... ...no lo veo como falta el árbitro... ...se lo... ...se lo... ...se lo pide... ...Beni... ...pone el balón arriba... ...para Alon... ...este de cabeza... ...quería ponerla... ...buen control de Dani... ...se le va... ...balón otra vez... ...para nosotros... ...al saque Correa... ...este para... ...Ángel... ...Alon... ...cuidado el balón... ...bien... ...bien Robado... ...bení... ...la pone sobre... ...Ángel... ...y salió el balón... ...bueno... ...justito, justito... ...sí... ...pero el árbitro también estaba bien colocado... ...lo ha visto muy claro... ...sí... ...la verdad que... ...el árbitro estaba mejor... ...posicionado que nosotros... ...nosotros... ...sí... Chicho, Orellana Bien robado Increíble, increíble Como lo ha sacado Orellana Si no te entra eso ya Casi a puerta vacía El jugador desequilibrado Te saca una pierna ahí Ángel, recorta muy bien Se quiere ir, se va Ve a Benny Benny la pone para Alon Atenta ahí Ángel A ver si hace el bloqueo Alon, Benny Correa Ángel Alon, Correa Ángel, Correa Bien movido ahora Benny Se le ha ido Va Chicho Este la pone sobre Álvaro Emilio Emilio Ha llegado a correr al corte Pero Ha rebotado en el jugador rival El corte era muy bueno Y quizá Quizá la dirección iba a puerta Sí, sí, completamente Sí, sí, completamente Guau Guau Benny Hay que clavar eso Venga Esas jugadas son las que le han entrado a ellos Y nosotros ahora no No las hemos podido aprovechar Efectivamente Balón para Álvaro Este la pone sobre Emilio Qué despeja de Álvaro Qué despeja de Álvaro Bueno, pues Yo creo que nos vuelven a licitar los fantasmas Sí, sí Ya te digo Benny Correa Nos la quita Dani Este va para Cuidado El golpeo De Emilio Que es córne Otra vez Sol al segundo paro Hay que cerrar Hay que cerrar ahí Se enfada ya lo que es la banda Y con razón Sí Estamos ahí atentos Había un hueco espantoso Sí, sí Y además el jugador solo Ya no solamente el hueco Sino No tenía ni la marca encima Para Álvaro Álvaro Cuidado Dani Y Balón Arriba Y Emilio Arriba Al saque Juan Este para Correa El pase es muy arriesgado Teniendo a Adri en la otra banda solo Sí Y con la portería vacía No nos conviene Arriesgar tanto Sí Algunas veces Ya cuando tú ves que A los dos minutos te hacen el sexto Sí, el sexto No sé, no sé Pero bueno, también hay que verlo como Quedan aún 16 minutos Efectivamente Podemos por lo menos recortar ventajas Y que hacer que no nos metan Que si no Es aún más difícil Sale Álvaro con el balón Muy largo Juan para Correa Este sobre Adri Adri sobre Juan Uf Ya, lástima Buena, buena Buena esa de Juan Del juvenil Sí, sí Que le pega de puntera Y bueno Se ha ido Un balón muy peligroso Rozando el palo Sí, sí Ahí viene Adri Atento al corte Balón que iba para Rote Barty La quería poner Balón para Correa Se le va al control Llega Correa solo Se le han hecho ya dos jugadores encima Perdemos la ocasión esa Balón que quería poner Álvaro A la portería de Adri Que lo había visto adelantado Juan para Ángel Orellá Rote Cuidado Bien llegado ahí Juan al suelo Atento ahora Otra jugada ensayada Balón para Barty Barty al saque Ángel Cuidado ahí Ángel sobre Adri Ángel sobre Pablo Barty Juan Barty Juan Ángel Pablo perdón Balón para Alcalá Jacob Este sobre Manu Fernández Venga ahí Pablo Corto a Pablo Al saque Manu Fernández Pepe Pepe Este lo hace con Rote Cuidado ahí No han puesto en línea Jacob Rote Se han aprovechado muy bien la espalda Rote Manu Fernández Pepe Jacob Álvaro Bien ahí Aaron Ya Casi Ahora sí roba Ángel ahora Y falta Falta sobre Ángel Tiempo muerto Tiempo muerto Por parte de Manolo Bueno Pues a ver qué es lo que nos ha parecido bien En este comienzo de la segunda parte Bueno Porque a ver Aparte del gol Bueno había algunos desconciertos En los pases Y demás Pero parecía que ya estábamos cogiendo Entonando un poco La compostura Y demás Pero bueno Verdad que ha habido algunos momentos En los que hemos tenido bien en la posesión del balón Hemos movido bien la pelota Pero Todavía Como para conseguir Acercarnos en el marcador Nos falta mucho todavía Yo creo que El acercamiento Fueron esos minutos del 1-3 Que estuvimos en acoso y derribo Más o menos Se nos daba bien Algunos rechaces Nos los llevábamos Y demás Pero claro Después pues A raíz del penalti Pues Es que se fue todo Ya aumentó la ventaja otra vez Y Y los dos goles Justo antes del descanso también Han hecho muchos años A remol que va en la primera parte Y tal Todo lo que quieras Pero tienes que Que quedar 20 minutos De una segunda Que el equipo había hecho un esfuerzo Que eso se nota Sí, sí Porque se va a notar Si no me lo va Ya lo hablaremos En el transcurso De 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 la transmisión Pues Barty Y Y ese esfuerzo De esos minutos finales Se nota seguro Sí, sí, correcto Seguro Igual que en todos los partidos anteriores También nos ha pasado Efectivamente Álvaro Este sobre Pepe Pepe sobre Orellana No, sobre Manu Fernández Perdón Rote Manu Rote Manu Pared Sale muy bien Balón, balón, balón Ah, sí, el balón Ojo Sale ahí muy bien Álvaro Jacob Se roba Jacob Hay que aprovechar eso Ya, Marti Intentaba ahí el pase Derecho a Marti Pero La ha cortado bien Sí, a lo mejor Iba muy bien Para que no la tocara nadie Si la eleva más Le llega peor A Marti Para controlarla Sí, sí Correcto Pero bueno Ángel sobre Alon Alon o Celu En la anterior retransmisión Que estaba Javi Bertrán conmigo Sí Me pareció A mí Muy buen partido de Alon En defensa Un tío que no se ve Pero está Sí, sí, sí Correcto Está en casi toda Se parte el pecho No sé qué A ver Que la calidad de Ángel No hay que discutirla Sí, sí Pero La labor que para mí Hace Alon Bueno Yo personalmente Como portero Me siento súper seguro Y muy tranquilo Teniendo lo de defensa Y Como tú dices Se parte la cara Da todo Si hay que ir al suelo Al suelo Si hay que ir a una ayuda Va a una ayuda Un jugador bastante Bastante potente en defensa Y en ataque también Sí, sí En ataque también genera mucho Mucho peligro Sí, lo que ¿Qué pasa? Que a lo mejor Esa En ataque No lo vemos Porque Es que al equipo Le cuesta llegar Sí, sí Valo Por abajo Quería meterla Es que si Si arriba No tenemos Claridad O O O O No llegamos Con abundancia Pues No se lo puede ver Valo Para Ángel Se quiere ir Ya le siguen dos Intentaba reclamar El penalti Pero No veo nada Pepe Va Pepe Va Pepe Emilio Emilio después, increíblemente bien y se ha tirado al suelo. Aparte llega y lo lee. Y lo lee, sí. Ahí viene otra vez al corte. Lástima, lástima. Después asiste también bien. Esa ha seguido un pelín larga, pero quizás era un balón que tenía que dar un poquito de contundencia para que pasara. Si no lo cortan los rivales y es peor incluso. Dani, este sobre Chicho. Orellana. Chicho, Dani. Balón. No, pero por dónde ha pasado el balón. Bueno, balón para Alcalá. Va Chicho al saque. Bueno, Álvaro. Quería que veas si lo manda. Ha sido puertas. Orellana. Álvaro. El callario no queda problema. Chicho. Dani. Chicho. Orellana. Bien, ahí Alon. Alon corta para Adrián. De nuevo Alon. La pone para José Lu. Wow. Tres para dos. Se le va fuera. Ahí entran otra vez los juveniles. Alon. Juan. Dani se quiere ir. Emilio. Bueno. Y Dani llega. Otro punto muy fuerte del equipo rival. Siempre llega un compañero al segundo palo. Siempre. Y muchas veces está llegando solo. Acompañados y arropados. Nosotros llegamos, la ponemos, pero no nos sigue nadie la jugada. Efectivamente. Bueno. Al saque Álvaro. Orellana. Cuidado, ahí la espalda otra vez. Emilio. Corta Correa. Va Dani. Y golpea el balón sobre el Dani de Alcalá. Sí. Dani contra Dani. Correa al saque. Ángel. Se la roba. Orellana. La pone sobre Emilio. Y gol de Emilio. Bueno. Correa. Ángel. Dani. Dani sobre Emilio Correa corta Va Dani Se quiere ir Lo acompaña Chicho Buena jugada de Dani Que saca Álvaro por la cara Por la cara, sí, sí Ahí se queda en el suelo Muy buena jugada ahí de Dani, la verdad Sí, muy bien hecho el bloqueo de Correa La permitió salir Le da esa pequeña ventaja Que es la que le saca al jugador Justo para golpear Correcto No sé si el balón Iba a coger portería Porque el portero no estaba tirado en el suelo Venía agachando Bueno, sí, ha hecho la cruz Se ha tirado al suelo con las dos rodillas Sí, podía Quizá podía ir a puerta Álvaro Álvaro Orellana Balón para Dani Muy largo Cambio de cuatro jugadores Por parte de los deportivos Por parte de los deportivos Alon Alon la pone arriba Pablo No, estaba por detrás Cuidado, nos cogen ventaja otra vez Emilio Venga, ahí Alon Balón para Alcalá Balsa que Chicho Golpea Emilio Que pide córner Pero el árbitro Ha visto puerta a favor nuestra Muy bueno el control de Barty Bien, ahora Alon Alon sobre Beni Beni la intenta La pierde Cuidado, Emilio Paso por debajo de las piernas Y gol Ha superado a Adri Y ha rematado la puerta a la CIA Efectivamente Emilio Bueno Creo que lleva cinco Según yo veo Él solo lleva cinco No Seis creo que lleva Seis de los ocho De los nueve Lleva seis Tres en la primera Y tres en la segunda Todavía quedan ocho minutos y medio Y queda todavía Ocho veintinueve Y el marcador Unión Deportiva Coineña Dos Alcalá nueve No, no, no No estoy Ese es el marcador Dos, nueve No me he equivocado Como tú comentabas Al inicio de la segunda parte Con el primer gol de ellos Un poco vienen los fantasmas De los partidos anteriores Efectivamente Se está repitiendo un poco la historia Y un poco quizás Para mí El esfuerzo De ese final De la primera parte Que parecía el final del partido Sí, sí ¿Me entiendes? Yo creo que Que nos tenemos que Que organizar Para Vamos a ver Si ahora Le toca defender Y recuperar Un poco el aliento De ese esfuerzo Que hemos hecho Para el 2-3 No sé Sí, bueno Hay que saber Cuando atacar Y ir a por el partido Y cuando Ir a por el partido También en defensa Claro No hay que ir solo en ataque Bueno Beni se quería ir El balón Que Sale fuera Balón para Dani 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 Sobre Rellana Dani Álvaro Este lo pone arriba Sobre Chicho Atrás para Rellana Dani Va Dani Va Dani Sube Álvaro ahí Emilio Chicho Emilio Chicho Dani Y ahí ha llegado Ahí Pablo Y se le queda El balón atrás Y se No podemos quedarnos Ahí tampoco Quejándonos Balón para Chicho Hasta que no pita El árbitro No hay nada Claro Hay que seguir Dani Mano Rellana Dani Dani Pablo Pablo No hemos podido sacar rápido No Aló Pablo Va Emilio Chicho Chicho Corta Aló Balón para Barty Bien Salido ahí Hay que defender ahora El primero que llega El primero que llega Ha dado el pase Y él mismo la corta Juanillo Qué lástima Beni Qué lástima No lo suele fallar Chicho Orellana Balón arriba Para Emilio Se la lleva Sobre Correa Bien para Badri Balón para Beni Haciendo ahora un poco Correcalle esto Aló Beni Dani La pierde ahí Dani Se la lleva Ángel Va Ángel Lo hace la cachita Va a golpear Aló Para salvarlo Reyana Pepe Y Alon Queda afuera Chicho Al saque Ojo Otra vez Al segundo palo Ha pasado ahí el balón Entre todos Pepe Coge el balón Para Jacob Corta Correa Adri Cuidado ahí Adri Se ha dormido un poco Sí Tenía que haber sido Un poquito más rápido Sí Ahí entra Juanjo Entra Juanjo por Adri En portería Cambio De Adri por Juanjo En la portería Juan Cinco minutos Para el final Del partido El resultado 2-9 Parece que ha sido Falta de Correa Y tiene una amarilla Y la ha sacado La segunda Se la ha sacado Ahora la ha sacado La tarjeta Sí Pues Correa ¿Ves? Ya tenía una Claro Él lo sabe que tenía una Él se va directo Porque Tenía una ¿Ves? Correcto Nos quedamos con 3 jugadores Alcalá con superioridad numérica Bueno y Ángel Bien robado Lástima Bueno Y me ha cerrado Pablo El saco El saco rellana Chicho Este sobre Emilio Buah Juanjo Que no hace un buen saque Se cae bien medio El balón Lo saca mal Bien Vuelve a entrar Adri Por Juanjo Bueno Pepe Este sobre Emilio Chicho Todavía tenemos Inferioridad Qué buen balón Qué buen balón pone Adri Ahí Tiene un córner ahora Alón que se pierde Emilio Vuelta ahora la defensa De la inferioridad De la inferioridad Emilio con el balón La para Chicho Bien cortado Ahí Pablo Sacamos Banda a favor nuestra Sí Saca Manolo El portero Álvaro Bueno Pita Banda para ello Es que todavía No hemos recuperado El jugador No, no Ha pasado Un minuto Y veinte segundos Chicho Todo metido Y Ángel Y gol Emilio otra vez Estábamos muy dentro Sí Muy hundido Además Ángel También Nadie Nadie le ha dicho Que no tenía A otro rival En la izquierda Y podía haber cerrado Más el centro Para el pase Emilio Bueno Jugamos de cinco ahora Pablo Alon Pablo Alon Intentaba Barty Chicho Y bien parado Alon Ya lo que le quedaba Alon Va arriba Mete pase Corta balones Y ahora En la portería El polifacético Totalmente Alon Para mí Aunque Vamos a perder este partido Porque Dos cuarenta Aquí ya El pescado está perdido De hace ya rato MVP Alon Sí, sí Lo firmo ahora mismo ¿Vale? Con diferencia Pablo Juan Pablo Juan Sobre Alon Juan Bueno Consigue el saco de banda Pablo 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 Alon Ya, lástima Le echó el balón atrás Juan 2-0-8 Para el final Creo que Amarilla para el portero quizás Porque Ha salido antes Ah, no Chicho, ¿no? No sé si al portero o a Chicho No lo sé Bueno Si es Chicho Es la segunda Si es al portero Es la primera Porque además Es Ángel El portero suplente Correcto Pues Era para Ángel Emilio Se le va en el control Alon Alon Barti Muy bien salido ahora Alon Y Juan Tenía que haber finalizado de primera No Orellana Este sobre Buendía Buendía sobre Chicho Este sobre Orellana Este sobre Muy bien jugada Muy bien jugada Bueno Bueno Alon Pablo Alon Ángel Alon Lástima Lo consigue arrematar tampoco Alon Balón para Pablo Sala Sale Orellana Bien robado Ángel Chicho La pone sobre Jacob Bien corta Juan ahora Ojo Buahú Va Bueno Detalle de ahí de Manu Orellana Buen detalle De nuestro amigo Carvajal Manu Orellana Detalle en el gol Ni al saque Conseguimos tenerlo Bueno 35 Segundos Para el final Del partido Y otro más Gol de Jacob Amarilla para Ángel Esto lo que tiene que hacer Es terminar Completamente Pero Escucha Ya Si si Sacar Dejar Juego ahora Estoy inmoralizado Con eso te lo digo Todo Pero bueno Pues ya sigue Se acaba todo Si esto ya se termina Que lo que queda Es nada Un pequeño resumen De esta segunda parte Bueno pues Creo que ha sido un poco más También de lo que hemos comentado En la primera Que las estrategias Nos han creado Mucho peligro Y ya no solamente Con la estrategia Sino que Todas las contras Nos han puesto Muchas veces en línea Las espaldas Nos la han cogido Muchas veces Y Y nada Yo también El equipo Se ha echado muy abajo Y ya bueno De comentar De lo que está pasando Ahora mismo Ya Sirve de poco Esto no sirve Para nada Lo que te has dicho Nos está perjudicando Lo que hace Es perjudicarnos Y sacar tarjetas Y al final A ver No es que la tarjeta Valga un dineral Pero al final Lo que nos puede costar Sí Y que algunos Salte como Y otro jugador Sancionado Y ya está Ángel por ejemplo Va a la calle Tú te crees Que es normal Ahora Ángel a la calle Nada No voy a decir nada Aquí Porque estoy aquí Y aquí ya No es por Por Ángel Esto lo tiene que Curar otro Sí Entonces Ya me pongo yo Regular Porque La plantilla Se nos está quedando corta Entre leccionado Y demás Porque Merino No estaba ahí En la segunda parte Correcto Merino no estaba ahí En la segunda parte Ángel no juega La semana que viene Bueno sí Sí juega Porque son dos amarillas Pero bueno Hay que cuidar Sí 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 Esto hay que cuidarlo A ver Es que no No es Y Correa Igual también Bueno pero Correa Por lo menos Han sido dos jugando Ahí está también No ha habido roja directa No no Ha sido Pero yo me entiendo Bueno señores Pues esto ha finalizado ¿Qué ha sido Dos trece al final? Sí 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 Ah sí 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 Dos trece Vale Pues dos trece Ya está Que hasta la próxima Nos vemos por aquí Muchas gracias Juanqui Por haberme ayudado mucho Gracias a ti Es cierto que me ha ayudado mucho Y ya está Ahora juega en mi equipo A ver lo que hago yo Porque parte de Hay más fortuna Ahí está Parte de mi equipo También está jugando ahí Correcto Tú te imaginas Pero bueno Venga Esto es lo que hay Y es lo que tenemos Hasta la próxima Gracias